¿Por qué lo andaluz pega tanto en la Argentina? Algo de andaluzes debemos tener, porque hay gran cantidad, por supuesto una colectividad española importante, pero el arte flamenco tiene acá gran cantidad de seguidores. Hombre, es normal, la descendencia de vosotros viene de allí, de España, de Italia, todo eso, pero normalmente también es porque yo voy por la calle por aquí y me siento como si estuviera en Sevilla. O sea, el clima, la forma de la gente, la música, hay una vivencia que se parece mucho a la nuestra. Yo me siento muy identificado aquí en Rosario, en Mendoza, que hemos estado, en Córdoba, con la gente, con las ciudades, con todo, la verdad. ¿Qué es lo que tiene el flamenco? ¿Qué es lo que despierta el flamenco en un creador? Bueno, el flamenco es corazón y alma, para mí es lo más importante, aparte de que sin técnica y sin perfección y sin estudio y todo eso, no puedes sacar tu corazón y tu alma, porque es importantísimo trabajar todos los días, ensayar todos los días, pero lo importante del flamenco, a la hora de verdad, lo que le gusta al público es que después de una técnica y una perfección haya una verdad, un corazón, un alma, que vean diferente. ¿Vale? Eso es más o menos. Yo creo que lo que uno rescata de los genuinos del flamenco es que rompe lo que se llama la cuarta pared, ¿no? En un espectáculo vos ves flamenco y cuando te levantas del asiento es porque allí están los genuinos. Nosotros, en vez de llamarle genuino, nosotros le llamamos duende, el arte... Eso le decía Lorca, no tiene duende. Eso es, el duende, el arte, es una magia especial que surge, no surge todos los días, ¿vale? Pero cuando sale rompe la cuarta pared, como usted dice. Trabajaste con Sara Vara, que estuvo el año pasado aquí en Rosario, de alguna manera uno tiene referentes como fue doña Carmen Amaya, o como fue Antonio Gades, pero de cualquier manera, hoy por hoy, si tuvieras que decir, ¿quiénes son los grandes referentes del flamenco? Hombre, para mí, con respeto a todos mis compañeros y todo eso, el referente del flamenco ahora mismo, pero la máxima figura para mí es farruquito. Farruquito. O sea, es un conocimiento del flamenco por todos los sitios, ya no solo en el baile. Estuvo acá en Rosario y te digo, la gente no podía creer el talento que tiene. No, que es increíble. El talento no sé hasta dónde llega, o sea, es increíble. Tiene un conocimiento ya no solo de baile, solo es sobre el cante, la guitarra, y dentro de su baile, yo digo siempre un ejemplo que, o sea, un bailador puede tener muchas cualidades, ¿no? Tú coges una baraja de póker, ¿no? Y tú puedes tener dos cartas en el bolsillo, cuatro, pues él normalmente tiene casi todas las cartas, las tiene en el bolsillo, que son como cualidades. Apuesta ganador siempre. Sí, sí, sí. Para mí es un genio, la verdad, es un genio. Ahora, mientras vos me contabas, yo pensaba, para ser un bailarín o una bailadora de flamenco, más que la técnica, se necesita el tener el duende y el alma, ¿no? Porque yo no me olvido nunca de una crítica que le hacía el New York Times la primera vez que iba al Madison Square Garden Lola Flores y decía, no canta, no baila, pero hay que verla. Claro, eso es. Claro, es que eso es así. Eso es más o menos lo que te he dicho antes. Si una persona tiene esa magia, no le hace falta la técnica ni estudiar y todo eso. Pero si tú tienes esa magia y encima te preocupas por desarrollarla y por expresarla con más conocimiento, pues ahí tiene a Farruquito. Y contame, ¿cómo va a ser el espectáculo del domingo en el Arteón a las 20 horas? Eso, el domingo a las 20 horas. ¿Cómo está conformado el espectáculo? Pues nada, se llama Flamenco en Compañía y nada, simplemente simplificando totalmente el espectáculo. Es un espectáculo sin ningún hilo conductor, ningún solo... Como en un colmado, lo que surge. Eso es, eso es. Como si fuera una fiesta. Exacto. No, te unes con la compañía de unos amigos, de unos artistas, guitarra, cante, baile y nada, y cada uno que ponga su corazón, su alma, con un pequeño cuadriculado, ¿vale? Primero va esto, otra cosa así, pero hay mucha libertad para cada uno, para hacer lo que quiera. Llevamos un chato de manzanilla, llevamos algo de Jerez, algunas tapitas. Un vinito, un Rivera del Duero, ¿no? Muy bueno de allí. Y hacemos de cuenta que estamos ahí en la calle Cuchillero, a la vuelta, que está Las Carboneras, que me parece alucinante. Ha sido vos, Vivian Marín. Sí, yo soy súper amigo de Las Carboneras. Me encanta ir a Las Carboneras. Y además trabajo allí muchas veces. Las Carboneras decimos que es un colmado. Sí, es un tablao... No es Forexport, va mucho la gente de España. No, no, es un tablao de arte. De arte. Ese golpe que ustedes... ¿El sonido? Sí. Pues, no sé, realmente será como... ¿Es así? Sí, como tienes que dejar un poquillo, a lo mejor de hueco un poco, para que caiga la otra. Ajá. Y hay otra palma que es sorda. O sea, esta se llama abierta, palma abierta, y esto es sorda. Nosotros hacemos la sorda. Sí, pero un poquito más... con más cariño, con más cariño. Eso es, florita, ¿veis? Ahí, eso es. Pero bueno, es practicando. De aquí a la casa, te vas haciendo así, y seguro que te sale. Y sin agarrar el volante, y ahí nos hacemos pelota en la primera esquina. ¿Nos regaló un pedacito de la técnica? Sí, claro que sí. ¿El flamenco? ¿El flamenco? Domingo, 20 horas... Sí, el domingo, ¿no? Bueno, pues, un poquito de bulería vamos a hacer, ¿vale? Un poquito de ritmo, estas palmas van para ti. Dale, dale. O sea, toma, toma. Pero bravo, bravo. Se llama David Paniagua, el domingo a las 20, Auditorio Arteón, en calle Sarmiento, frente al diario La Capital.